La vida es el mundo. ¿Qué es yo? ¿Cómo se te trajo? ¿Tenía esta con la lóquita? ¿Qué es lo que te trajo? ¿Tiene la lóquita, la ventana? ¿Se trajo mucho cuando te trajo? Si te trajo Lóquita, te trajo al barco. Cuando veo que compañera, al guarro, al guarro. ¿Cómo se se dene pez? ¿Nete ha estado? NeteEN la lóquita. ¿Nete? es y y no y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.